Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero mi vida Ya tú ves las promesas que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero Es mi amor tan sincero mi vida Ya tú ves las promesas que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Música 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 Ya lo sé Todo fue una mentira Sé que no hubo amor Eso lo sé muy bien Música Pero así Música Es la vida Música Tú mentiste Música Y yo también Música Dijiste que me idolatrava Música Tú sabes que no te creí Música Si yo también te mentía Música Eso lo aprendí de ti Música Fuiste en mí Música Solo una aventura Música A mi corazón Música No pudiste llegar Música Dijiste que me idolatrava Dijiste que me idolatrava Tú sabes que no te creí Música Si yo también te mentía Música Eso lo aprendí de ti Música Música Fuiste en mí Música Música Solo una aventura Música A mi corazón Música No pudiste llegar Música Si al amor Música Tú jugaste Música Fracasaste Música Estamos en paz Música Dijiste que me idolatrava Música Tú sabes que no te creí Música Si yo también te mentía Música Eso lo aprendí de ti Música Si yo también te mentía Música Eso lo aprendí de ti 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 Música No sé qué tiene tu pelo Que se ha enredado en mi vida No sé qué tiene en tus labios Que me han robado la calma Que tiene en tus ojos brujos Que se han llevado mi alma Es tu pelo un sortilejo Tienes ojos de hechicera Tu boca es una manzana Eres sol en primavera Tienes arrullo de palmas Y tu cuerpo es de sirena Sabes a miel y a canela Vuelve tu pelo a romero Y tu cuerpo a hierbabuena Música Es tu pelo un sortilejo Tienes ojos de hechicera Tu boca es una manzana Eres sol en primavera Tienes arrullo de palmas Y tu cuerpo es de sirena Sabes a miel y a canela Vuelve tu pelo a romero Y tu cuerpo a hierbabuena Escucha un consejo sano Consejo de hermano Solo por tu bien Olvida Si un amor te olvida Alégrate la vida Busca otra ilusión Escucha Oye mi consejo Si un querer se aleja Otro ha de volver Olvida Olvida Si un amor te olvida Sonríele a la vida Y búscate otro amor Un vacío de amor Como tú se llenas Recordar un dolor No vale la pena Olvida Si un amor te olvida Sonríele a la vida Y búscate otro amor Olvida Olvida Si un amor te olvida Sonríele a la vida Y búscate otro amor Un vacío de amor Como tú se llena Recordar un dolor No vale la pena Olvida 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 Si un amor te olvida Sonríele a la vida Y búscate otro amor Olvida Si un amor te olvida Sonríele a la vida Y búscate otro amor Yo no sé por qué me miras con despreción Yo no sé por qué me miras con rencor Si en tu boca Si en tu boca vive el fuego de mis besos Y en tu vida llevas la marca de mi amor Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Si tú has ganado siempre No sé por qué te quejas No sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder Ganar o perder Y al final de la ronda Llevarte la fe De poder encontrar A la novedad de la esquina Una nueva partida Y que esta vez la suerte Te pueda hacer vencer Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Si tú has ganado siempre No sé por qué te quejas No sé por qué te quejas Si hoy te tocó perder Ganar o perder Y al final de la ronda Llevarte la fe De poder encontrar De poder encontrar A la novedad de la esquina Una nueva partida Y que esta vez La suerte Te pueda hacer vencer Ganar o perder Es la ley de la vida Ganar o perder Es la ley del amor Ganar o perder No existe un momento Todo el día Sin que pueda Apartarte de mí Ya todo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy No hay bella melodía En que no surjas tú En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Y estará cuando caminas Todo el pueblo se entremece Y hasta en los troncos marchitos Las ramas se reverdecen Ese casmín que tú llevas Con tanto garbo y soltura Prendidito de tu pelo Que te cubre la cintura Yo lo quisiera plantar En el centro de mi pecho Para tener en mí siempre La fragancia de tu cuerpo Y estará cuando caminas Todo el pueblo se entremece Y hasta en los troncos marchitos Las ramas se reverdecen Yo lo quisiera plantar En el centro de mi pecho Para tener en mí siempre La fragancia de tu cuerpo Y estará cuando caminas Todo el pueblo se estremece Y hasta en los troncos marchitos Las ramas se reverdecen Y estará cuando caminas Todo el pueblo se estremece En el juego del amor Busque yo Busque yo tu amor primero Para sentir el calor De un cariño verdadero La ilusión se estremece La ilusión se hizo mi amiga Se vistió de azul mi sueño Y en el verde de mi vida La esperanza tuvo dueño Fueron pasando los días Fueron pasando los días Y con tu amor comprendí Que sembrabas alegría Para ti y para mí En el juego del amor En el juego del amor Yo busqué un amor sincero Y encontré todo el calor Del cariño verdadero Fueron pasando los días Y con tu amor comprendí Que sembrabas alegría Para ti y para mí En el juego del amor Yo busqué un amor sincero Y encontré todo el calor De un cariño verdadero De un cariño verdadero De un cariño verdadero En el juego del amor Yo no comprendo al mundo Ni su farsa y mentira Yo no comprendo las cosas De esta la humanidad Vivo preso en las redes De su eterna locura Y en este loco mundo Yo soy un loco más Lo ochié por un cariño Hasta lograr que fuera El motivo que diera A mí vino a valor A lograr lo anhelado Se enfadó mi destino Se torció mi camino Y perdí su calor Música 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 Luché por un cariño hasta lograr que fuera el motivo que diera a mi vida valor Yo no comprendo al mundo ni su fuerza y mentira Y en este loco mundo yo soy un loco más Ay, yo soy un loco más Yo soy un loco más Música Encontrarás el verdadero amor Y concebirás lo que en tu alma tierna siempre fue un jamás Porque al delirio estoy seguro llegará Por mi febril pasión Música Vivo la obsesión Del dulce instante en que tendré tu corazón De poder lograr las emociones hoy dormidas Despertar Que despertarás Con indomable, con furiosa sec de amar Y mis momentos locos no te bastarán E insistirás por más Música Música De poder lograr De poder lograr las emociones hoy dormidas Despertar Que despertarán Que despertarán Con indomable, con furiosa sec de amar Y mis momentos locos no te bastarán E insistirás por más Música 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 Olvida corazón a quien no sabe amar ni tiene sentimiento No debes darle amor si no sabe sentir ni sabe cariño Si alguna vez te amó fue una equivocación que tú no comprendiste Ve y búscate otro amor que te sepa tener y tenga corazón No vayas a pensar que todo en el amor es verdadero Si existe la traición que mata en el amor toda ilusión Olvida corazón a quien no sabe amar ni tiene sentimiento Ve y búscate otro amor que te sepa tener y tenga corazón No vayas a pensar que todo en el amor es verdadero Si existe la traición que mata en el amor toda ilusión Olvida corazón a quien no sabe amar ni tiene sentimiento Ve y búscate otro amor que te sepa tener y tenga corazón Somos iguales porque los dos tenemos Conciencia y tenemos conciencia y corazón para querernos Y llegaremos hasta nuestro ideal conciliando los sueños con la realidad Somos iguales porque los dos hacemos la ley y la razón sin juramentos Y lograremos llegar hasta el final porque allí nos espera la felicidad Si el mundo mira, si el mar se mueve, si el árbol crece, si nace la flor Si el sol alumbra, todo resplandece, que importa entonces la raza y el color Somos iguales porque los dos tenemos conciencia y corazón para querernos Y lograremos llegar hasta el final porque allí nos espera la felicidad Si el mundo mira, si el mar se mueve, si el árbol crece, si nace la flor Si el sol alumbra, todo resplandece, que importa entonces la raza y el color Somos iguales porque los dos tenemos conciencia y corazón para querernos Y lograremos llegar hasta el final porque allí nos espera la felicidad Quiero que leas el mensaje divino que empañe a mis pupilas Al estar frente a ti, es volcán en llamas, pasión encendida Que quema mi vida desde el mismo instante en que te conocí Son ansias de amarte, deseos de estrecharte En mis brazos ciertos, desvalidos por ti, deseos de grabar En tu linda bota, estas ansias flotas que tengo de ti Son ansias de amarte, deseos de estrecharte Son ansias de amarte, deseos de estrecharte En mis brazos ciertos, desvalidos por ti, deseos de grabar En tu linda boca, estas ansias flotas que tengo de ti En tu linda boca, estas ansias flotas que tengo de ti Ya se volv 56���as, desvalidos por ti todo En sabes iso no todo En tu linda boca, estas ansias flotas que tengo de ti En tufronto cerdo uno